Me refugio en tu bolsillo Pondes entre tus libros, pero yo me agarro a tu pelo Voy trepando por tu chaqueta, a tu techo desde tu suelo Airea, soy como el airea, pegado aquí, siguiéndote al andar Porque seguro que soy la idea, soy como el airea, pegado aquí, no puedes escapar ¡No te resistas nunca! Hoy jugando entre tus dedos, me adormezco sobre tu cama Y me filtro bajo tu puerta, o me cuento por tu ventana Airea, soy como el airea, pegado aquí, siguiéndote al andar Porque te juro que soy la idea, soy como el airea, pegado aquí, no puedes escapar ¡No te resistas nunca! Airea, soy como el airea, pegado aquí, siguiéndote al andar Porque te juro que soy la idea, soy como el airea, pegado aquí, no puedes escapar Airea, soy como el airea, pegado aquí, siguiéndote al andar Porque te juro que soy la idea, soy como el airea, pegado aquí, no puedes escapar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.